Una mujer de 37 años perdió el dominio del auto y terminó quedando contra el alambrado de un campo. En la ruta 15, en el kilómetro 22, los bomberos la rescataron del auto y la mujer resultó politraumatizada. El siniestro de tránsito fue a 7 kilómetros de la ciudad de Rocha, en la ruta 15 que une la capital departamental con La Paloma. Como consecuencia de las heridas, la mujer de 37 años quedó internada.